Últimas noticias. Le damos a conocer los hechos que se han suscitado en Manaví, Ecuador y el mundo. Últimas noticias. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas. Aquí es un noticiero Últimas Noticias, donde le vamos a mostrar las noticias más importantes, tanto locales, provinciales, nacionales e internacionales. Y aquí empezamos Últimas Noticias. Últimas noticias. Donde se ha suscitado un accidente de tránsito entre dos motocicletas. Trabajamos las 24 horas del día para llevarle la información desde el lugar de los hechos. Un hecho de sangre se registró aquí en la provincia de Manaví. Las fuentes están activadas, los compañeros de inteligencia igualen. Últimas noticias. Nos comunica el 911. Últimas noticias. Les mantenemos informados de lo que está aconteciendo en Manaví, Ecuador y el mundo. Últimas noticias. Un equipo de profesionales, llevando la información desde el mismo lugar donde se genera Últimas Noticias. Más de 400 detenidos. Inteligencia, acto de inmediato. Y comenzamos con excelente información. Atención. En el Cantón, Puerto Viejo, la Policía Nacional investiga el asesinato del abogado José Miguel Mendoza Rodas, excandidato a la alcaldía de Cantón, Puerto Viejo. El crimen quedó grabado en una cámara de seguridad del sector. Sobre este caso, hay un detenido para las respectivas investigaciones. Tenemos la siguiente nota. El crimen de José Miguel quedó registrado en cámaras de seguridad, en cuyo video se puede observar el momento en que dos hombres arribaron en una motocicleta, cuando sin dar tiempo a nada, uno de ellos saca un arma de fuego y le propina varios disparos a su objetivo. Luego se tomó unos segundos, se baja del pequeño vehículo y realiza otros tiros en contra de la humanidad del ex candidato a la alcaldía de Puerto Viejo. Finalmente, huyeron por la misma ruta en la que llegaron. Se encontraba estacionado justamente frente a esta compañía de seguridad, momento en el cual se acerca a una motocicleta y realiza directamente las detonaciones al cuerpo de la persona que se encontraba en el interior. El cuerpo de la víctima quedó semi-acostado en el asiento del conductor del vehículo en el que se movilizaba. Allí se podía observar también el vidrio de la puerta, hecho pedazos, producto de los impactos de bala. José Miguel Mendoza Rodas. ¿Existe alguna persona herida adicional? No, hasta el momento no. Al abogado lo recuerdo como una persona positiva, social, le gustaba mucho la labor social, la parte deportiva que es lo mío. Tras el asesinato, personal uniformado llegó a realizar algunas pericias en el lugar del crimen. Luego se desplegaron por toda la ciudadela en busca de los presuntos criminales, según detalló Favari Montalvo, comandante de la policía en Manaví. Identificar esta motocicleta, de las mismas características, similares características a las que estuvo inmersa en el hecho delictivo. En momentos en los cuales ingresan los servidores policiales del grupo motorizado al domicilio. En el lugar encuentran a una persona en el interior. Hacen la explotación del lugar y encuentran varios bloques de clorhidrato de cocaína, dinero en efectivo, monedas. Se procede inmediatamente a la detención del propietario de la persona que se encontraba en el interior. Resaltar que familiares de José Miguel, entre ellos su madre, también llegó hasta el lugar en medio de gritos y llantos de desesperación, tratando de acercarse hasta donde estaba el cadáver. Sin embargo, aquello fue impedido por el personal policial. Luego otros familiares tuvieron que alejarla del sitio para calmarla un poco. Se encuentra ocho indicios balísticos, los cuales ya se encuentran como indicios levantados por parte de criminalística. Finalmente, el cadáver de Mendoza fue trasladado en el vehículo de medicina legal hasta el centro de ciencias forenses en la ciudad de Manta. El comandante de policía, Favari Montalvo, da a conocer detalles sobre este asesinato que ha consternado a la población manavita y a nivel del Ecuador. Escuchemos. La unidad de criminalística se encuentra realizando las investigaciones pertinentes. En el lugar se han levantado ocho indicios balísticos. Al momento es trasladado el cuerpo con la unidad de criminalística para hacer las verificaciones del mismo. ¿Dónde impactaron los proyectiles? En varias partes del cuerpo se puede verificar. ¿Cómo se presume que sería el asesinato? Están realizando las verificaciones del levantamiento de toda la información, gracias a la colaboración de los individuos que se encontraban en el sector. Manifiestan que el vehículo se encontraba, llegó, se encontraba estacionado justamente frente a esta compañía de seguridad. Momento en el cual se acerca una motocicleta, realiza directamente las detonaciones, realiza las detonaciones directamente al cuerpo de la persona que se encontraba en el interior. Es por eso que se encuentran ocho indicios balísticos, los cuales ya se encuentran como indicios levantados por parte de criminalística y de INAC. ¿Se conoce qué venía a hacer en JAE? Está en un proceso de investigación y de verificación justamente. Las unidades investigativas son quienes posteriormente, conjuntamente con fiscalía, podrán dar cualquier tipo de dato direccionado directamente a la muerte violenta. ¿Venía de pronto amenaza? ¿Qué se conoce? ¿Proner? Al momento no tenemos ningún tipo de amenaza o indicio en el cual direccione la investigación, pero las unidades se encuentran haciendo las verificaciones respectivas. ¿Qué es el ex candidato? Justamente de una persona que es conocida, ex candidato, justamente en el periodo anterior, están haciendo las verificaciones. ¿Qué se va a hacer ahora como policía para mejorar la seguridad? Si bien los índices en Manta se han reducido, acá en Puerto Viejo todavía se presentan estos hechos violentos. Es una muerte violenta la cual nos afecta directamente aquí en la situación de la productividad en cuanto a la situación del distrito de Puerto Viejo, pero haciendo un comparativo del mes anterior con este mes, tenemos una disminución del menos del 50% de muertes violentas. Las unidades policiales se encuentran igual realizando operativos direccionados al control y la verificación de cualquier tipo de problema que existe justamente en los lugares de mayor incidencia delictual y criminal. Coronel, se están realizando varios operativos para dar con el paradero de los responsables. Según se especulaba, había una casa que estaba allanándose cerca del sector. Sí, efectivamente, se hizo inmediatamente. Posterior del evento se hicieron varios allanamientos ubicando a una supuesta motocicleta color blanca frente a un domicilio. En el momento que ingresan al domicilio personal de investigación, conjuntamente al personal del grupo de motorizalo, encontraron armas, encontraron también sustancias sujetas a fiscalización, aproximadamente unos 10 kilos en el interior de la vivienda. Están haciendo las verificaciones a ver si tiene algún tipo de relación directamente con este evento. De igual manera, se encuentran realizando las verificaciones en otro tipo de vivienda, la cual es de acuerdo a las investigaciones o a las verificaciones que hasta el momento tienen las unidades investigativas, se encuentran desarrollando. Las viviendas son de aquí, de este sector, perdón. Sí, justamente de este sector, a unas dos cuadras, justamente en lugar de los hechos. ¿Hay detenidos? Están en un proceso de investigación y de verificación en el lugar de los hechos. Y sobre este mismo tema, hay versión por parte del comandante de policía, Favari Montalvo, donde indica que han capturado a un sospechoso de este crimen. Veamos. Inmediatamente después de sucedido el hecho, se activaron las unidades del distrito Porto Viejo, ubicando a una motocicleta sospechosa. Una vez que llegan a la ciudadela municipal, pueden identificar esta motocicleta, de las mismas características, similares características a las que estuvo inversa en el hecho delictivo, en momentos en los cuales ingresan los servidores policiales del grupo motorizado al domicilio. En el lugar encuentran a una persona en el interior, hacen la explotación del lugar y encuentran varios bloques de clorhidrato de cocaína, dinero en efectivo o monedas. Se procede inmediatamente a la detención del propietario de la persona que se encontraba en el interior. Las unidades de criminalística están haciendo levantamiento justamente de toda la información y todos los indicios relacionados con este hecho y haciendo las verificaciones a ver si tiene algún tipo de relación con el hecho de la muerte violenta. ¿Hay detenido en este caso? Efectivamente tenemos una persona detenida, la cual está ya puesta a órdenes de la criminalística y de DINASEB, para que comiencen con las investigaciones de este hecho justamente en la ciudadela universitaria, en la ciudadela municipal. ¿La motocicleta la encontraron también? Justamente por la motocicleta es que se alertan las unidades y identifican a esta motocicleta, similares características e ingresan a este domicilio encontrando varios indicios vinculantes al hecho en el lugar. ¿Cuánto es droga, cuánto es dinero? En simple vista se puede verificar que son aproximadamente unos 10 bloques de clorirato de sustancia sujeta a fiscalización, de una sustancia blanquecina, posiblemente clorirato de cocaína, varias cantidades de dinero. A un momento la unidad de criminalística está haciendo el levantamiento y la verificación para dar un numérico exacto de los indicios encontrados en el hecho. ¿Van a continuar las investigaciones? Efectivamente las unidades se encuentran haciendo las verificaciones y las investigaciones continúan para verificar justamente si existe algún tipo de relación. Y continuamos con más información, la Policía Nacional viene desarrollando una serie de operativos antidelictivos en diferentes sectores de Cantón Durán, provincia de Guayas, acciones que llevan a cabo a cualquier hora del día. La noche, una madrugada, pues el objetivo es capturar a personas que se movilicen al margen de la ley o que transporten objetos prohibidos. Con esta también se busca mejorar la seguridad ciudadana. Tenemos la siguiente nota. Los operativos de control antidelincuencial los ejecutan a distintas horas y en diferentes sectores del Cantón Durán, con la finalidad de capturar a personas que estén circulando al margen de la ley y decomisar objetos prohibidos. Con un gran contingente de servidores policiales, esto es con el fin de tratar de brindar una mayor seguridad, mejorar la percepción de seguridad en los circuitos más conflictivos del Cantón Durán. Por ejemplo, este es el circuito de Vino Niño. Un trabajo que es respaldado por la ciudadanía, puesto que está enfocado a mejorar la seguridad de los habitantes y de quienes trabajan o circulan por la zona. Pues está muy bien que salgan hacia los operativos por todo lo que está pasando. ¿A ustedes les da más seguridad, más confianza? Claro, eso sí, siempre. Más seguridad en todos los lados. Excelentemente bien. Los operativos se requieren que estén excelentemente bien todos los días y a la hora que sea. ¿A ustedes les da más confianza? Nos da más confianza en salir, llegar a nuestras casas, al trabajo y así sucesivamente. Tienen que hacerlo, pero más constantemente, porque está fregada la cosa. ¿A ustedes les da más confianza que la policía tenga cargo? La verdad que sí, bastante. Da un poco más de seguridad, pero tendría que estar por todos los sectores de Durán, ya que Durán estaba bastante afectado por los delincuentes. Durante los últimos días, estas redadas policiales han arrojado resultados positivos con la captura de sospechosos y el decomiso de armas de fuego y otras evidencias. Exactamente. Nosotros tratamos de buscar estrategias en diferentes horas. No podemos decir exactamente a qué hora vamos a hacer, sino puede ser a cualquier hora. Es con el fin de no dar tregua a los delincuentes que estén en el circuito. Esta clase de operativos seguirán ejecutándose constantemente en este sector de la provincia de Guayas, puesto que en los últimos días han permitido bajar significativamente las muertes violentas, así como otro tipo de delitos. Leonardo Flores Y continuamos con más información. Atención. 1.600 infracciones de tránsito se han registrado en la primera fase de monitoreo, por lo que en la segunda fase se trata de socializar estos nuevos puntos de monitoreo de cámaras en 33 puntos de Guayaquil. Aquí tenemos la nota. Hasta el momento, en la primera fase del plan de regulación con cámaras de monitoreo establecido en 19 sectores de Guayaquil, se han notificado más de 1.600 infracciones de tránsito. Realmente la ciudadanía nos hemos dado cuenta que ha aportado al control, porque se ha dado cuenta y se han enterado por las socializaciones que hemos hecho, de que realmente nosotros queremos mejorar el tránsito en la ciudad. En la segunda fase, cuyo proceso de socialización será de 30 días, se incrementarán 33 nuevos puntos de monitoreo con cámaras para mejorar la circulación vehicular en la ciudad. El control que existe, no solamente por medio de los agentes de tránsito, sino también con estos equipos tecnológicos, para que los agentes puedan controlar el tránsito, que realmente es lo que tenemos un poco más de inconvenientes en nuestra ciudad, por el índice de personas que viven acá. Los nuevos puntos de monitoreo con cámaras estarán habilitados en los ceibos, Bellavista, Urdeza, Mapasingue y La Atarazana, sobre todo en las avenidas principales. Esta segunda fase corresponde a 33 puntos que van a ser monitoreados para poder acceder a infracciones de tránsito. Vamos a estar controlando estas infracciones por medio de 33 cámaras tecnológicas. Durante la etapa de socialización, los conductores recibirán notificaciones preventivas mediante correo electrónico, pero a partir del 1 de agosto, se comenzará a aplicar las sanciones respectivas. Leonardo Flores Después de varios años, los integrantes de una fundación retomaron la organización de una competencia atlética que hasta el año 2015 fue un éxito. Sin embargo, hoy vuelven a hacer pública la invitación a los manavitas y a los ecuatorianos para que sean parte de esta actividad que tiene como objetivo brindar ayuda social a personas de escasos recursos económicos. Es grato ver que tenemos una respuesta positiva justamente con la convocatoria que hicimos para los medios para nuevamente poder lanzar algo que veníamos haciendo desde 2013, 2014 y 2015. Por motivos no sabíamos cuáles, suspendimos algo que realmente nos había ido bien, exitoso y que ayudaba mucho a que la fundación tuviera un fondo adicional para darle lo mejor en atención a los chicos que están ahí. Cuando conversamos a la vez inicial, dije, pues vamos a reunir al equipo y pues vamos a hacer lo que nos fue también hace algunos años y aquí estamos, para invitar a toda la comunidad manavita y de fuera, y de los manavitas que viven fuera, en Guayas, Pichinche, en las demás provincias del Ecuador, a que se nos unan a esta nueva carrera que tiene como objetivo y como propósito darles la mejor atención a los chicos que pasan por situaciones difíciles. Una carrera que está pensada para que la disfrute desde el niño de 12 años hasta la persona de 80, 90 años. ¿Por qué? Porque va a tener dos recorridos. Un recorrido de 3 kilómetros que lo pueden hacer de manera voluntaria, corriendo, caminando, como deseen. Y la otra que va a ser de 6 kilómetros, que es justamente para darle un poco de emoción al evento en la parte competitiva. La ruta va a salir desde el mismo rodeo hacia la parte de atrás, donde va a ser una vuelta por nuestra campiña maravita con una vista espectacular del rodeo de Río Chico. O sea, donde lo vamos a llevar, van a hacer que las personas que hagan el recorrido puedan respirar aire puro, ver lo maravilloso y linda que es nuestra campiña, nuestra naturaleza, maravita, ¿sí? Completando la vuelta o el circuito justamente luego con una feria que la explicaremos después, que tiene que ver con la gastronomía, características de nuestra maravita y con artesanías que hacen las chicas de la fundación. El evento lo tenemos programado para hacerlo el día viernes 9 de agosto a partir de las 7 y media en punto. Salimos de manera organizada desde las 7 y media, con una duración aproximada de una hora, tal vez una hora cuarto, una hora y media. O sea, yo calculo que 9 de la mañana terminamos con los últimos corredores y de ahí pasamos a la feria para que puedan disfrutar, como les decía, de la gastronomía y de la parte de artesanías que tienen los chicos para presentarles a ustedes. Sí, como la fundación Caso García Belén es un hogar de acogida que atiende integralmente a niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados de sus derechos. Están allí de forma... Viven allí de forma temporal y dado que la atención debe ser integral, esta carrera pretende ser un aporte importante justo en el mantenimiento y reconstrucción de estas viviendas en las que ellos ya habitan, que pues con el pasar del tiempo, entre unos y otros temas, no se ha podido dar su mantenimiento. Entonces, esta carrera pretende justo ser un aporte en esta situación ahora que para nosotros es muy importante poder brindar esos servicios de calidad a los niños y a las niñas que allí se encuentran a... Le pusimos trade solidario porque, como les decía, va a ser para la Campiña Manavita desde el sitio del rodeo. El trade significa que se va a correr por rutas irregulares, terrenos montañosos, cerros, bosques, vegetación, como les decía, para que la gente que venga lo disfrute de inicio a fin, viendo ceibos hermosos y naturaleza, que es lo que más tenemos acá en Manaví nosotros y que queremos exponer para que la gente disfrute y sepa que en Manaví no solamente se puede correr en el asfalto, sino también a nivel justamente de lo que tiene que ver con la Campiña Manavita que es muy hermosa, muy hermosa. Inicialmente, el valor de inscripción abarca la hidratación durante todo el evento y una medalla que va a ser como un... un reconocimiento a su participación y al apoyo que nos está brindando. Como dijimos inicialmente, la carrera es netamente benéfica y todo absolutamente lo que se pueda obtener de auspiciantes y de participantes va a ir destinado a que los chicos tengan mejor calidad de vida. Sí, lo estamos organizando el plan de contingencia, ya vamos a hablar con las autoridades. Queríamos dar este paso inicial justamente para que ya la gente vaya sabiendo de que estamos organizando el evento y como se hace regularmente con las carreras, se avisa con anticipación para que la gente pueda animarse, entrenar, saber que hay un evento próximo y pueda inscribirse de manera cómoda. Inicio de espacio publicitario Inicio de espacio publicitario y cinco carreras técnicas y tecnológicas con espacios de aprendizaje innovador y de bienestar estudiantil que te permitirán formarte con todas las herramientas necesarias para el mundo laboral. Y ahora también podrás estudiar con nosotros en nuestro nuevo campus Manta. Estás a punto de tomar la mejor decisión de tu vida. Llegó el momento de dejar tu huella. Su negocio, su emprendimiento, las ventas de sus productos las puede dar a conocer de manera directa y obtener cientos de clientes. Mostrando su negocio en la más alta calidad de imagen creativa. Publique en pantalla LED frente a la mirada de más de 10.000 espectadores que circulan a diario en la calle América y Avenida Manaví. Comuníquese al 098-242-288 1-13 Si tú quieres recuperar a tu pareja tú necesitas el amarre de San Judas. En Solca, Porto Viejo ofrecemos el servicio de cardiología. Consulta cardiológica especializada. Electrocardiograma. Ecocardiograma Doppler. Mapa. Monitoreo ambulatorio de presión arterial. Holter de Ritmi. Médicos cardiólogos están prestos a atenderle. Agende su cita en nuestras ventanillas del servicio privado de Solca en Porto Viejo. O llámenos al 052-580-012 extensión 3001 de 8 de la mañana a 4 de la tarde o a la extensión 1063 de 4 de la tarde a 10 de la noche. Nuestros servicios son a bajo costo. Solca Manaví. Esperanza de vida. Dicensa Los Ángeles. Líderes en ventas de materiales de construcción y ferretería. Estamos ubicados en la avenida 15 de abril frente a Superaquí. Allá donde Josélo. Allá donde Josélo. Mejoramos tu factura. Dicensa Los Ángeles. Dicensa Los Ángeles. Dicensa Los Ángeles. Comisariato. Mi comercio. El negocio para su negocio. Tenemos promociones para festejar a los clientes todos los días con grandes descuentos en la compra de todos los víveres. Les atendemos de lunes a domingo de 6 de la mañana a 18 horas con un personal cordial y muy preparado. Comisariato. Mi comercio. Está ubicado en la avenida La Juela entre Córdoba y 1º de Enero frente a Plaza Central aquí en Puerto Viejo. Visite Comisariato. Mi comercio. El negocio para su negocio. Fin de espacio publicitario. Y ya retomamos con la información atención destacando el valor de la paciencia. Los estudiantes y docentes de la unidad educativa Leonidas García aprovecharon el minuto cívico de los días lunes enfocado a fortalecer la actividad de los alumnos y que en definitiva y también refuerza la unidad entre padres de familia, profesores y estudiantes. Veamos la nota. Durante el minuto cívico de este lunes desarrollado en el colegio Leonidas García en el norte de Guayaquil destacaron el valor de la paciencia enfocado a fortalecer la actividad de los estudiantes. Leonidas García es un claro ejemplo de cómo cuando todos los actores de una comunidad como cuando nos unimos realmente por el tema de educación definitivamente las comunidades educativas se vuelven más protectores. Recordar que existen valores los cuales nos representa como un pueblo y un espíritu que nos caracteriza. Educación en valores que también fortalece la relación entre padres de familia profesores y alumnos de más de 100 planteles educativos en la ciudad. Es buenísimo esto es rescatable es muy bueno es importantísimo que se haga esto en todos los colegios sobre todo para rescatar los valores. Este lunes el minuto cívico coincidió con el pregón por las fiestas de Guayaquil es por eso que una banda musical alegró el ambiente de los alumnos de esta unidad educativa. Hoy día tuvimos trabajamos hoy día con el valor de la paciencia reflexionamos con los chicos y de eso se trata aquí no solo están los estudiantes sino también los padres de familia que también nos acompañaron en este minuto cívico. Gracias a eso es que podemos tener una buena educación. Esta clase de actividades culturales se desarrollan todos los lunes en los planteles educativos de la ciudad con la finalidad de fortalecer el plan de escuelas seguras y protectoras enfocado en el cultivo de los valores. Leonardo Pese a que existe un importante despertar cultural en Manaví esta labor no es apoyada por las entidades públicas sino que son dirigidas y organizadas por los propios gestores culturales quienes con sus propios recursos desarrollan una serie de eventos en diferentes sectores de la provincia porque están deseosos de ver un mundo diferente así lo aseguró Tony Thomas gestor cultural de Puerto Viejo aquí tenemos la información hay un despertar cultural en la provincia de Manaví pero este despertar cultural no lo organizan no lo promueven las instituciones públicas del Estado sino que somos nosotros que permanentemente activos y deseosos de ver el mundo con otra dinámica lo planteamos como un despertar cultural es ahí la razón del porqué hay muchos eventos en la actualidad que nosotros venimos desarrollando bajo la urgencia económica propia de uno nosotros hacemos como se dice la recolección o la vaca para poder hacer un recital para hacer un concurso para hacer cualquier evento de cultura en la provincia porque no hay un despertar de las autoridades del cantón ni de la provincia yo he venido reiterando que no es solamente un evento en determinada una murga por ejemplo y gastar 30 mil 40 mil dólares en una murga que podría servir para publicar 10 o 20 libros de los escritores manavitas que ellos están deseosos de publicar una obra y lo hemos venido haciendo con recursos propios buscando por ahí una pequeña publicidad para costear el costo de la obra de ahí que ese despertar de la cultura de nuestros de nuestras autoridades no funciona no está funcionando ese es el momento de que incitarle a ellos que dejen un rubro en el presupuesto de los GAC para que sirva de aliciente para los escritores manavitas y puedan hacer muchísimas actividades de seguro que ha de venir el mes de las artes el mes de agosto pero podrán venir a hacer por allí dispersos una actividad o otra o otra para cuando necesitamos el teatro de la ciudad pues hay que pensar en grande ya no en cosas pequeñas sino decir se va a presentar una sinfónica se va a presentar un festival internacional de teatro una danza cualquier cosa que tenga una talla trascendental a nivel del continente americano sin embargo no tenemos un teatro y venimos insistiendo permanentemente a las autoridades aquí hay centenares de tierra vacía inerte que no se le da vida y no nos pueden dar un terreno para construir ahí el salón de el teatro de la ciudad donde va a ser un teatro que pueda recibir a 700 800 personas además que tenga sus salas para música para teatro para danza para para folclor para todas las manifestaciones del arte yo creo que por ahí debería las autoridades arrancar empujar este carro cultural para que se entienda que a través de la cultura es que crecemos espiritualmente es que nos desarrollamos hacia las otras latitudes del universo si no entendemos nada de cultura prácticamente no estamos caminando estamos caminando en lugares donde nos podemos tropezar o caer la cultura es el arte es la manifestación del alma por eso trascendemos hacia otras dimensiones bueno ya hemos llegado a la parte final de este informativo muchas gracias amables televidentes por seguirnos en todas nuestras plataformas virtuales recuerden que también se pueden publicar con nosotros al número 098 24 22 11 3 ahí está el número de teléfono donde pueden enviarnos sus videos su respectiva denuncia en cualquier parte del país gracias por permitirnos ingresar a cada uno de sus hogares estamos conformados de un gran equipo periodístico desplazados en todo el país muchas gracias se despide este humilde servidor Vicente Vera nos veremos el día de mañana y sigan en sintonía de Televisión Manavita y recuerden somos parte de ti la información tiene que ser exacta un equipo de periodistas siempre estará en cada lugar en cada suceso para contarnos lo que acontece el ayer en la noche estaba consumiendo todavía tendríamos que esperar usted tiene que estar siempre enterado de lo que pasa en Manaví información a cada instante somos últimas noticias 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 Tomás Noticias Noticias Gracias por ver el video.